¡Rubio, Rubio, Rubio! ¡Uh! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? ¿Cuántos likes al siguiente a Quineken Viva? 600 likes y todos suscritos con la campanita ¡Uh! ¡Vamos, vamos! La furgoneta tan chula que me he encontrado en la calle que encima parece Nowrider porque va botando ¡Va botando! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Hermanitos, salir! ¡Hermanitos, ayuda! ¿No suena? ¡Uh! ¡Hermanitos, que no puedo frenar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hermanitos, ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Un retalago! ¿Qué es esto? ¡Hermanito! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Pero bájate! ¡Hermanito! ¡No te subas a esa furgoneta! ¡Me la he encontrado abandonada en el campo! ¡Y mira lo que pasa si te subes, hermanito! ¡Empieza a dar botes! ¡Mira, mira, mira! ¡Está loquísima! ¡Está loquísima! ¡Mira, mira! ¡Hermanito, sube, sube, sube! ¡Que quiero que veas cómo se siente! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a dar una vuelta, hermanito! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué monstruo! ¡Oye, Arbustín, que no ha salido! ¡Anda, que estoy yo como para tener una emergencia! ¡Os doy igual, eh! Vale, vamos a ir a... a ver dónde está. ¡Arbustín! ¡Hermanitos, habéis hecho reformas, sin mi permiso! ¡Arbustín! ¡Arbustín! ¿Qué haces aquí? ¿Te has hecho una casa dentro de nuestra casa? ¡Yo! ¡Mi nueva casa, hermanito! ¡Mira aquí! ¡Hermanito, ya! Pero hay un problema. ¿Cómo leches subimos por las escaleras si has puesto la puerta aquí? ¡Es que no tiene sentido, hermanito! ¿Subís por aquí? A ver... ¡Sí, no! O sea, que para entrar a mi habitación tengo que pasar por la tuya. ¡Hermanito, esto no tiene sentido! ¡Hermanito, esto no tiene sentido, eh! ¡Te voy a romper tu casa, hermanito! ¡Hermanito, mira, ven! A ver, ¿qué pasa? ¡Nomo, lo he vendido otra vez! Eh, vale, pues ahora vas a la tienda y me compras uno. Yo que venía muy contento hoy, que venía con mucha suerte el día de hoy. Eso es verdad, hermanito. Todo el día vendiendo y comprando cosas, de verdad. Esta familia se va al garete. A ver, venga, bajamos. Venir, hermanito, que tengo una sorpresa. Es que me dijiste, hermanito, que lo pagué con tu tarjeta, pues... Pues mira, hermanito, mira esta furgoneta. ¡Mira qué bonita lo que he encontrado! Me la he encontrado en el campo y ahora pertenece a nosotros. ¿Qué le pasa? Que sí, hermanito, que bota sola, que rebota en el suelo. Yo no sé qué le pasa. ¡Hermanito, cuidado! ¡Déjame, déjame! ¡Esa casi es mi propiedad! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hermanito, hermanito, déjase el arbusín, que él es un piloto! ¡Que él es un piloto! ¡Hermanito, aparte! ¡Que este la lía! Vale, vale, yo voy a con aquí. Que no, que no, que no, que tiene que durar, hermanito. ¡A ver! ¡Dale, arbusín, dale caña, Torete! ¡Ah! 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 ¡Que se ponen las ruedas! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermanito, te vas! ¡Oh, Dios! ¡Toma, venga! ¡Madre mía! ¡Hermanito, devuélveme la furgoneta! ¡Que estás haciendo cosas malas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermanito, mi casa! Que esta es mi casa también, aunque no me lo parezca. ¿Cuántas casas tienes? Pues sí, esta me la regalaron por mi cumpleaños, lo que pasa es que tú no estabas, hermanito. Bueno, pues se ha calcado. ¡Oh! ¡Hermanito! ¡Mi casa! ¡Hermanito, mi casa número dos! ¡Reformas al buchín! Pero, hermanito, eres tontísimo, que había quedado con una chica porque se le va a alquilar los próximos días, hermanito. ¡Reforma al buchín, hermanito! ¡Ahora hay que repararla! Este coche hay que guardarlo, ¿eh? Sí, sí, guárdalo, hermanito. Rubio, guárdalo, por favor, que eso es un peligro. Bueno, hermanito, repárala y luego la pintamos. A ver, además también me he encontrado otra cosa, hermanitos. Me he encontrado una SCAR justo al lado de la furgoneta. Creo que es mi día de suerte, hermanitos. Mirad, es mi día de suerte. Así que yo creo que me voy a ir a dormir y luego me voy a ir a echar la noticia, hermanitos. ¿Te imaginas que me toca? ¿Qué pasa? Toma, hermanito, sale. ¡Ostras! ¡Es como mí! ¡Hermanito, pero no te comas, hermanitos, Alex! ¡La novia! ¡No te comas, hermanitos, Alex! Bueno, mételo en la nevera, hermanito, que el plátano fresquito está más bueno. En el garaje le he dejado el coche, ¿eh? A ver... Vale, perfecto. Vale, pues vamos dentro, hermanito, vamos dentro. Oye, por cierto, he traído también dos escudos, ¿eh? Para que odiáis que yo no traigo comida a casa, ratas. Sí, se lo bebe Rubio. Perfecto. Pues hermanito, no hay mucho ruido, ¿vale? Lo único que podéis hacer es limpiar... Oye, ¿por qué no limpiáis? Que siempre limpio yo. Anda, que esos son los vagos. Oye, Rodolfo. ¿Y Rodolfo? ¿Rodolfo dónde está? Se te ha olvidado. Hermanito, se te ha olvidado. Ve a buscar ahora mismo. Ve a buscar ahora mismo. Yo me voy a echar una siesta. Venga, hermanitos, yo me duermo y luego me avisáis. Dentro de tres horas, más o menos. Venga, hermanitos. ¿Qué hora es? ¿Cuánto he dormido? Anda, le dije a mi hermanito que iba a dormir dos horas y llevo cuatro. Madre mía. Bueno, pues yo creo que una hora más no pasa nada, ¿no? No... Bueno, no, no, no. Me voy a levantar, que tengo cosas que hacer. A ver... Hola, hermanitos. ¿Dónde estáis? ¿Estáis despiertos? ¡Hermanito Agustín! ¡Hermanito Agustín! ¿Qué haces aquí? Que no te había visto. ¿Qué ha pasado? ¿Te camuflas con el color de la pared, hermanito? ¿Te camuflas con el color de la pared? ¿A ver? ¿Qué es verde también? Sí, te camuflas. Hola, hermanito rubio. Yo pensaba que estaba durmiendo todavía. Madre mía, hermanito. No me esperaba que estuvieses ahí durmiendo. ¿Se puede saber qué haces aquí, rata? Pues no sé. Es que está aquí durmiendo, hermanito. Madre mía. ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo pregunto que qué es esto. ¿Por qué tenéis granadas en vuestra habitación? ¿Otra vez? Hermanito, ¿me has dibujado en la pared otra vez, hermanito? Que ya sabes que no me gusta que me dibujes así. Que yo me he dormido. Además, yo no toco la guitarra, hermanito. Yo toco, pues, la pandeleta. No es una guitarra. Es un ukelele. Es verdad, es un ukelele. Es que yo de instrumento no sé mucho, la verdad. Yo toco la flauta y poco más, hermanito. Oye, y esto os dije que lo quitaseis, hermanito. Es que estoy en un puesto así, yo lo quito ya de aquí. Que ese yo no lo he dibujado. ¿Qué será, Bustín? ¿Otra? ¿Otra vez? Oye, hermanito, esto ya se está volviendo muy incómodo. Oye, que salen chispadas. ¡Mi pelota! ¿Cómo que salen chispadas del garaje? A ver, voy a revisar, hermanito Rubio, mientras voy a ver si no hay más pintadas. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que está saliendo mucho fuego. ¡Mi pelota, mi pelota! ¡Eh! ¡Sigue la puerta! ¡Que se quema! ¡No! Mi pelota está bien. ¡Hermanito, y que me impacte a tu madre y la pelota! ¡Que se ha roto en media casa! ¡Hermanito, ¿qué dices? Pero eso porque... Eso hemos quedado sin casa. Estaba defectuosa, ¿no? Bueno, nos hemos quedado sin casa y sin coche también. Y sin habitación. Oye, hermanitos, que me preguntaba yo que si me podía quedar en el baño a dormir. Es que mi habitación ha sido destruida. Sí, la verdad. Bueno, creo que no, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. Literalmente ha sido destruida. Bueno, hermanito, al menos tenemos la comida de tu huerto. Venga, vamos a comer y vamos a olvidarnos de los problemas. Pero... Pero... Eh, hermanito, tu huerto... Eh, dime que tienes tú las lechugas a los bolsillos, ¿no? Vale, vale, la tienes tú. Yo que voy a tener, hermanito, ¡nos han robado! ¿Qué nos han robado? ¡Con razón han entrado a casa! Pero, hermanitos, mira que os tengo dicho que dejéis la llave echada porque luego se cuela la gente. Bueno, el hermanito sale, sigue aquí, mira. ¿Dónde? Pero si el hermanito sale, se va de fiesta y se olvida de nosotros. En los momentos más importantes no está con nosotros, hermanito. Pero, hermanito, mira esto. ¿Qué es esto? Otro dibujo. Eh, salpicón. ¿Qué es esto, hermanito? Tú lo que entiendes de todo. Huélelo, ¿qué es eso? A ver, no me mire, que me pongo nervioso. Vale, no te miramos, madre mía, qué exquisito. Bueno, yo mientras tanto voy a ver cómo leches, voy a construir la casa de nuevo porque, madre mía, se ha destruido por la mitad, literalmente. ¡Qué asco, hermanito! ¿Qué hacemos ahora? ¡Qué mal huele, hermanito! ¿A qué huele, hermanito? ¿A qué huele exactamente? Huele a pantano. ¿Cómo que a pantano? ¡Ostras, hermanito! Pues tengo una idea. Vamos a ir a pantano pegajoso y vamos a romperle la cara al tío que nos haya robado. ¿Qué se cree? Que nos puede robar a nosotros. Lo tengo que leer por el camino. Huelelo bien. Oye, por cierto, hermanito Rubio, una pena que la explosión no haya roto tu cuadro este que pintaste, ¿eh? Porque es feísimo, la verdad. Pero si mira, si representa la libertad en el espacio. Es increíble. Bueno, hermanito, yo ahí no veo la libertad en el espacio, yo veo otra cosa, ¿eh? Vale, hasta ver el cuadro fuera, perfecto. Vamos por chaco a la planta. Hermanito, sé dónde vive. No, 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 que ahora mismo no estamos. Es el mejor momento para pelearnos. Hola, hola. Tranquilo, Arbustín. Tranquilo que el golfa le molesta. No, pero no, 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 hermanito. No hay planta. Voy a llorar. Mira lo que tengo en la mano, ¿eh? Cómo no podréis. Hay que encontrar al que nos ha robado y recuperar nuestras cosas, hermanito. Y eso de que... Da igual, hermanito. Si está... ¿Qué te has comido sales? ¿Qué dices? ¿Qué te has comido sales, hermanito? ¿Te has comido un plátano, hermanito? No me lo creo. Vomítalo ahora mismo. Vomítalo. Rata. No, pero en el fregadero, no. Que se lo lleve a la corriente. Es que no nos queda ni tubería, hermanito, para que se lleve eso. Qué asco. Es verdad, no queda nada, no queda nada, hermanito. Hay que recuperarlo nuestro, ¿vale? Hermanito, hay que ir hasta aquí. ¿Sabes dónde está? Vamos andando. Vale, en el pantano, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir andando? Bueno, es que no tenemos otro modo. No, no, vamos andando. Es que nuestra furgoneta... ¿Eso en qué dirección está? Mirad nuestra casa. Vale, sí, esta dirección allí. Venga, hermanitos, excursión de hermanos. Como en los viejos tiempos. Vamos, vamos. Vamos, hermanitos, a matar al maldito ladrón asqueroso. Oye, ¿y Arbustín? Ay, que se nos ha quedado en el bosque. ¡Arbustín! Mira que te dije que me hicieras. ¡Oye, aquí, hermanito! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Lo he visto? ¡Eh! ¡Eh, hermanito! Que me había asustado. ¿Cómo te camuflas con el entorno, eh? Yo me pongo aquí y me vería a todo el mundo porque yo soy rosa. Sí, sí, yo también, eh. A ti también, hermanito Rubio. Pero, Arbustín, míralo. Si es que se camufla perfectamente. ¡Qué rata! Tú puedes subir de la policía muy fácil, hermanito. Yo estaba mirando en esa caseta. Sí, ya está. Vale, vale. Es decir, hermanito, hemos llegado como al pantano, ¿no? Me da cuenta, hermanito, que aquí... ¿Hay nenúfares? Hay nenúfares gigantes. ¿Y esto qué hace? ¡Guau! ¡Cuidado con las ranas, hermanito! ¿Sabéis que a mí me dan miedo las ranas? Porque si te escupen te quedas calvo, hermanito. Es una leyenda, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. Si una rana te escupe. A ver, ¿qué es eso? ¡Uy! Barriles, hermanito. Esto es contaminación. Hay que quitarlo. Hay que ser buenos con el medio ambiente. Si está el agua verde, virilito. Si está el agua estancadísima, hermanito. ¡Qué asco! Aquí lagartos y todo. Vamos a encontrar... A ver si vemos algún habitante de aquí y le preguntamos por qué nos han robado. ¿Qué es esto, hermanito? ¿Qué es esto? Mira, qué asco. Pero si es un árbol... Bueno, esto es arte moderno, hermanito. Tú que dibujas cuadros, deberías entenderlo, ¿eh? Sí, sí. Esto representa... Esto lo has dibujado tú. La limpieza. Sí, sí. Pues muy limpio. Mejor no lo llevamos porque... Era un poco feo, la verdad. ¡Eh, mira, hermanito! Ya hay casas. Una vela. Y velas. Hay velas, sí. Un mal vivo. No tienen ni siquiera luz para por la noche. Tienen que tener velas. ¡Oh, no! ¡Uy, la tubería, hermanito! ¡Qué es la tubería! Venga, hermanito, nos vamos. Nos vamos. Bueno, hermanitos, vamos a acercarnos más. Mira, mira, el caminito con velas y todo. Qué extraño este sitio, ¿verdad, hermanitos? Es como muy antiguo. Y es bastante raro, la verdad. Pasa tronco. Dejad las velas, hermanitos. A ver, hermanito, quedaos quietos. Quietos, 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 hermanito. Quietos, quietos, paren, paren, paren. A ver, huélelo. Estamos cerca, hermanito. Estamos cerca. Estamos al lado. ¿Sí? Pues será aquí, hermanito. Vale, vale. Pues vamos a preguntar a la primera persona que encontremos, claro. Primero vamos a ver la de la derecha, hermanito. Pero vamos a ir unidos porque esto tampoco es peluznante, hermanito. Mira los árboles. ¡Qué miedo! ¿Habéis visto lo del medio? ¿Qué es esto? ¿Es un ritual? ¡Hola! ¡Es verdad! Pues yo me lo tomo. ¿Qué quieres que te diga? Que no he merendado. Vale, vale. ¿Qué más sabe, hermanito? Que no, que está buenísimo. A lo mejor pasa algo malo. ¿Qué va a pasar, hermanito? Yo no creo en las malas energías porque yo soy una persona muy positiva. Mira, hermanito, vamos a ver qué hay aquí. ¡Hola! ¡Vecino! ¿Dónde nos vamos a meter? Esto es más feo. Y, hermanito, es que hay casa más fea. ¡Comida! ¡Hay queso! ¡Hay queso! ¡Hay queso para las ratas! ¡Pero qué asco! ¡No, no, no! ¡No toquéis que tiene telarañas! ¡Qué asco! Tiene telarañas, hermanitos. ¿Y qué es esto? ¡Hala! ¡Qué asco, hermanitos! Aquí huele mal. ¡Es una sopa de macaco! Sí, es pura de patata. Está riquísimo. Eh, hermanitos, vámonos de aquí que Mike le he escuchado decir que tiene hambre y vaya a ser que se comiera todo esto. Vámonos, vámonos, por favor. Pues parece que no vive nadie aquí, ¿verdad, hermanitos? A ver, vamos a preguntar en esta casa, que parece ser la más grande. A ver, vamos a ver aquí. ¡Hola! ¡Señora, señora! ¿Qué es esto? ¡Hermanitos! ¡Un pollo de la vuelta! ¡No, no, un pollo no! ¡Y salchichos y pescados y todo! ¡Cuánta comida! ¿Cuánta comida, hermanito? Pero la tienen aquí puesta en vez de en una negría. ¡Se la ha llevado! Pero, hermanito, ¿dónde vas con toda esa comida? A cocinar para casa. ¿Qué es eso? Es muy avaricioso. Ey, son como cartas raras y muchas velas. Oye, le gustan muchas las velas aquí, ¿eh? ¡Qué extraño! Y mira, y más de esto. Le gustan también mucho los mini escudos, ¿eh? A ver, hola, buenas. ¿Hay alguien aquí? A ver... ¿Dónde? No, 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 no. ¿Cómo que un oso? ¿Cómo que un oso? ¿Qué un oso? Un pato. Hermanito, ¿sabes que los osos solo pueden ser mis familiares, eh? No me bromees con estas cosas. ¡Hermanito, sal de ahí! ¡Hermanito, sal de ahí! ¡Hermanito, hermanito! ¡Hermanito, que puede que eso sea un ritual de patos satánicos! ¡Míralos! Que estaban bebiendo zumo. Ya verás, hermanito. Ya verás, ya verás, ya verás. Madre mía, ¿dónde dices que está? ¡Hermanito! ¡Hermanito, es verdad! Además, es un oso grande. Es decir, que aquí vive cerca un familiar mío o alguien que se parece a mí. Pero, hermanitos... ¿Y aquí esconde algo, eh? ¡Ostras! Eh, hermanitos, me acabo de acordar de una cosa. ¿Os acordáis cuando nos robaron en la casa de albercas que miramos las cámaras de seguridad y vimos a alguien que se parecía mucho a mí? Sí. Pues, hermanitos... ¡Creo que hemos encontrado su casa y es esta! No. Lo que pasa es que ahora mismo no está, hermanito. Tiene sentido, porque el tío era como súper raro. Pero, ¿cómo nos vamos a quedar aquí? Tenemos que escondernos. ¿Nos escondemos y le esperamos? ¡En un arbusto! Pero, hermanito, esto tiene mucho riesgo. Yo quiero que todo el mundo se suscribe y le da like, ¿eh? Porque si no, esto nos vamos a poner nuestra vida en peligro. Como mínimo, claro. Todo el mundo tiene que suscribirse y darle like. A ver, ¿dónde nos podemos quedar esperando a... El supuesto... En otra casa. ¿En otra casa? Vale. A lo mejor todo esto es suyo. ¡Hermanito, se me ha parado la vida! No sé qué ha pasado. Tiene pinta de que todo esto es suyo, hermanito. Así que yo diría que nos tenemos que poner... ¡Hermanito! ¡Que hay llamas dentro de un baño! ¿Qué pasa? ¡Pero llamas, salidos de aquí! ¡Que esto es peligroso! Vale. ¡Hermanito, Arbustín, ¿estás ya? Vale, vale. Que sí, que me ha dado un colazo. Pues, hermanitos, venid, venid, hermanitos. Tengo un plan por donde... O sea, creo que aquí nos podemos quedar y no nos ve. Si subimos al tejado de esta casa, podemos esperarle. Pero, ¿cómo subimos? Es la cosa. Hay que hacer parkour. No, no, no llego. ¡Hermanito, que te vayas de ahí ya! ¡Que puede llegar en cualquier momento! ¡Que no se me está, hermanito! ¡Pero cómo que no! ¡Aquí, hermanito! ¡Estoy aquí! Ven, ven al sitio central. Vale, Arbustín, te pierdes mucho. Te pierdes mucho. Vale, vente, vente, vente. Nos quedamos aquí, ya está. Sin problema. Además, Arbusto, yo diría que tendrías que vigilar tú todo el rato porque tú te camuflas muy bien, como ya he dicho antes. Tenemos ventanas, mira. Yo me escondo abajo, hermanito. Vale, tú abajo y el hermanito Rubio y yo nos quedamos aquí. El hermanito Rubio le vamos a reventar la vida a ese maldito ladrón y nos va a volver nuestras cosas. Venga, hermanitos, vamos a esperar a ver si vemos algo. ¡Gracias! ¡Gracias!